Hola Waddy, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy empezamos a recorrer los pueblos mágicos del Estado de Puebla. Y hoy nos encontramos en... ¡Pahuatlán! Situado en la Sierra Norte de Puebla. Cuatro horas es el tiempo aproximado para llegar a este destino desde Ciudad de México. Si vienes en auto, debes tomar la autopista México-Tuxpan. Si vas a trasladarte en autobús, puedes hacerlo desde la terminal de autobuses del norte. Llegas a Tulancingo y de ahí hay rutas de transporte local que te llevan a Pahuatlán. Nuestra primera parada antes de llegar a Pahuatlán es el Mirador de Agila. Esta comunidad se encuentra a 1.750 metros de altura. Ya nos encontramos aquí en el Mirador. El costo de entrada por persona es de $25 pesos y de aquí puedes alcanzar a ver lo que es Pahuatlán. Desde aquí disfrutarás de la vista privilegiada de Pahuatlán y de todas las comunidades del municipio. Este lugar también es visitado por ciclistas. El trayecto hacia Pahuatlán es realmente hermoso. Disfrutas de inigualables vistas de México, solo que en esta ocasión el huracán Grace dejó algunos daños a la comunidad. El nombre de Pahuatlán deriva del náhuatl y significa el hogar de los frutos. Pahuatlán, un pueblo de corazón náhuatl y otomí, se incorporó al programa de Pueblos Mágicos en el año 2012. El templo parroquial de Santiago Apóstol se ubica en la cabecera municipal y su fiesta patronal es el 25 de junio. Ya que apenas habían pasado tres días de que el huracán había pasado por el pueblo, no había luz y muchos comercios se encontraban cerrados. Pero caminando por las calles de Pahuatlán, llegamos a Pahuatlán. Somos como un equipo, somos un colectivo, entonces entramos como cinco marcas más o menos. Ah, ok. Y cada quien expone algo de lo que hace. Bueno, y todo es de lo que se hace aquí en Pahuatlán. Lo agito porque es elaborado de frutas naturales, entonces como la polpa de la fruta natural se asienta. Igual tiene un embusado con miel de enjambre. Ese y el de maracuyá son los más tradicionales de aquí de Pahuatlán. Cheers, cheers. Sí, delicioso. Y la miel ayuda a que sepa más a fruta que a alcohol. Sí, está súper rico. ¿Quieren probar el de maracuyá? Va, por favor, bueno. No vienen a Pahuatlán. Bueno, si vienen a Pahuatlán y no prueban el acá chulo así, o el vino regional, pues no vinieron a Pahuatlán. Miren, me encantan mis sombreros. Todas felices después de la gastación. No. Caí. Después fuimos con el señor Alejandro de su café, quien nos enseñaría sobre el proceso del café. Este es uno de los tostadores. Hay tostadores que son, tenemos tostadores de aire. En el tour que ofrece su café, vivirás y aprenderás de primera mano cómo es que son los procesos para llegar al café que disfrutamos en las mañanas. Y estas son las canelas. Este árbol es de canela. Y ahí está nada más, ahí lo sembraron y ahí lo sembraron. Pero, como no había luz, don Alejandro solo nos dio una breve explicación, nos invitó a un café y nos llevó a conocer otros lugares. Bueno, ahorita nos están dando lo que es un tour por esta región. La verdad, está súper padre, está súper lindo. El señor Alejandro se ha portado bien buena onda con nosotros y aparte de llevarnos a conocer su café, nos trajo a ver la cascada y unas albercas. Y no manchen los paisajes. Lindísimo. Nos han enamorado, cañón. ¿Tenemos que regresar? Sí. Porque ahorita hay muchas cosas que están cerradas, entonces pues vamos a ver. Bueno, porque no hay luz. ¡Adiós! Estas albercas tienen una inigualeble vista a los ceros cafetaleros. Por el momento, estas albercas se encuentran en remodelación. No pierdas su pista en Facebook para que sepas cuándo reabren. Lo padre de estas albercas es que es agua que viene cayendo, es agua nativa. Además de sus cultivos, entre los que destacan el café y el aguacate, la zona tiene gran riqueza artesana. Para terminar nuestro viaje, regresamos al centro de Pahuatlán a una de las dos tiendas de cafés finos, su café. Las cuales se encuentran a los costados del Hotel San Carlos, el cual es una excelente opción de hospedaje. Y ahora sí, nos despedimos de Pahuatlán con nuestro café y productos artesanales en la maleta. Y bueno, Bodis, esto ha sido todo por el video de hoy. No pudimos visitar todos los lugares, pero conocimos un poco de lo que es Pahuatlán. Vengan y déjense sorprender por todo lo que hay aquí. Vale mucho la pena venir y dedicarle su tiempo y comer delicioso. Gracias por acompañarnos en un video más, Bodis. Esperemos que les haya gustado mucho. Síganos en nuestras redes sociales y acá en Facebook, Instagram, Tik Tok. Ahí leemos sus comentarios y nos vemos en la siguiente. Bye.